Joana San Miguel ha disfrutado de una buena semana de vacaciones lejos de esto es guerra, visitando Guatemala con motivo de celebrar su cumpleaños. Por ello, vimos a Jaco reemplazándola en la conducción junto a Renzo y no dudó en mostrarse agradecido por la oportunidad que le da a la producción. Y bromearon sobre los cambios y humor radicales de la popular chata. Yo he tenido mucha suerte porque a mí me ha tocado una versión de Joana bastante más protectora. A mí me ha cuidado. Yo he sido su capitán siempre, confirmó el guerrero histórico. Por su parte, el papá de los combatientes también se refirió al descansito que se tomó la conductora. Qué bonito, ¿no? Porque el cumpleaños ha hecho que ella se vaya y se quede Jaco. Debería cumplir años todos los días, comentó entre risas.